Bien chicos, vamos a empezar nuestra clase de hoy día. Un ratito voy a admitir ahorita a Mila Quirós. Bien chicos, ustedes observen, por ejemplo ahí estoy viendo a Angeli González, detrás tuyo hay una puerta, ¿no? Tiene una forma, ¿no? Si tú ves esa forma que tiene, tiene cuatro. O alguien, a ver, miren al techo, miren al techo, el techo qué forma tiene, de cuatro lados, ¿no es cierto? Ajá, miren su libro, miren su libro, ¿no? ¿Cuántos lados tiene ese libro? ¿No es cierto? Cuatro lados. O miren de repente una caja que tienen ahí, ¿no es cierto? Miren alrededor suyo se van a encontrar con objetos que tienen cuatro lados, ¿no es cierto? Bien, el día de hoy, nosotros habíamos visto anteriormente lo que son polígonos, ¿no? Ya habíamos visto qué cosa era un triángulo, ¿no? El triángulo es un polígono de tres lados, ¿no? Este triangulito, ya hemos visto. El día de hoy vamos a ver otro polígono. Ese polígono se llama cuadrilátero. Bien, un campo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Es un cuadrilátero, ¿no? Un campo de vole, ¿no? Tantos, un terreno, ¿no? O la puerta, la fachada, no sé. ¿Qué cosa es entonces un polígono? Perdón, ¿qué cosa es un cuadrilátero? Es aquel polígono que tiene cuatro lados. Ojo, ¿no? ¿Por qué se llama cuadrilátero? Cuadrilátero viene de cuatro. Cuadrilátero. Y látero viene de lados. Cuatro lados. Bien, acá tengo, he dibujado, un cuadrilátero de cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro lados. Bien, recuerden cuando hicimos polígonos, habíamos dicho que todo polígono tiene, si tiene cuatro lados, tiene cuatro vértices y cuatro ángulos internos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Si es un triángulo, tiene tres lados, tres ángulos internos, tres vértices. Igualito, porque este es un polígono. Acá vemos que este polígono, en este caso llamado cuadrilátero, va a tener cuatro vértices. Entonces, vamos a hablar en estos momentos de los elementos de un polígono. ¿Cuáles son esos elementos, en este caso, de este polígono de cuatro lados, que es un cuadrilátero? Vamos a ver que son los mismos que conocemos. Vamos a empezar primero con los vértices. Vértices. ¿Cuáles son esos vértices? ¿Ah? Ya lo conocemos qué cosa es vértice, porque en triángulo también lo hemos visto. ¿Cuáles son los vértices? Ah, profesor, como es cuadrilátero, tiene cuatro vértices. A, B, C, D. Muy bien. A, B, C y D. Muy bien, chicos. Cuatro vértices. Muy bien. Cuatro vértices. Listo. ¿Qué más tiene? Cuatro lados. Lados. Entonces, el siguiente elemento, ya tenemos vértices, el siguiente elemento de esta figura son lados. ¿Cuáles son esos lados? Ajá, profesor, los lados son segmentos. Vamos a ver qué segmentos hay acá. A, B. Profesor, el primer segmento que he encontrado es A, B. ¿Qué otro segmento has encontrado? B, C. ¿Qué otro segmento has encontrado? C, D. ¿Y qué otro segmento has encontrado? A, D o D, A. Es lo mismo, ¿ah? Decir A, D o D, A. ¿Ven? A, D. Listo, profesor. Ahí tengo mis cuatro lados, que son segmentos de recta. ¿Qué más encontramos? Ajá, profesor, yo también encuentro que acá hay ángulos. Ángulos que están dentro del cuadrilátero. Entonces, se llaman ángulos internos. Ángulos internos. ¿Por qué internos? Porque están dentro de la figura, ¿no? Dentro del cuadrilátero. ¿Cuáles son esos ángulos? Bien, lo vamos a nombrar. Vamos a decir que este se llama alfa, beta, teta y fi. Ah, ya, profesor. Los cuatro ángulos internos son los que yo estoy observando. Alfa, beta, teta y fi. Listo, profesor. Ahí tengo mis cuatro ángulos. A ver, un ratito. A cierre, a cierre, a cierre. Profesor. Dime, hija. Profesor. Dime, hijo. Este, la clase pasada hicieron un llaverito y yo no había estado, pero ya lo hice, acá lo tengo. Ya, eso lo voy a pedir después, en la siguiente clase, ¿ya? O en la siguiente clase. Listo, yo en cualquier momento les pido. Bien, chicos. Bien, entonces tenemos cuatro ángulos. Cuatro vértices, cuatro lados, cuatro ángulos. Bien, ahora vamos a ver ángulos externos. Bien, vamos a ver cuáles son estos ángulos exteriores. Miren, chicos, si yo a este lado lo prolongo, miren, le estoy poniendo línea punteada, a este ángulo lo prolongo, lo prolongo, lo prolongo, vamos a encontrar los ángulos que son externos. A este le voy a llamar X, a este le voy a llamar, perdón, a este le voy a llamar Y, a este ángulo lo voy a llamar externo Z. Y a este otro ángulo lo voy a llamar B doble. Entonces tengo cuatro ángulos externos. ¿Cuáles son esos cuatro ángulos externos? X, Y, Z y B doble. Listo, cuatro ángulos externos. Generalmente, cuando hablemos de ángulos, no vamos a recibir a los internos, pero ya sabemos que también hay ángulos externos. Bien, chicos, y por último, por último, vamos a ver un nuevo elemento que no lo tenía el triángulo. El triángulo no tenía este elemento que voy a colocar. Este elemento se llama diagonal. ¿Qué cosa es una diagonal? Es un segmento, ¿ya? Es un segmento que une dos vértices no consecutivos, porque si yo era consecutivo, fuera el lado. Entonces, yo uno o dos vértices no consecutivos, el B con el D. Ahí está. Listo. Eso sería una diagonal. Y luego, el vértice C con el A. Esta sería la otra diagonal. Listo. ¿Cuántas diagonales hay en un cuadrilátero? Dos. ¿Ya? Dos diagonales. B de E. Entonces ponemos este nuevo elemento que se llama Diagonales. Bien. Diagonales. Vamos a poner las diagonales. B de E. Es un segmento. Y la diagonal hace. O sea, que viene a ser lo mismo. Entonces, todo cuadrilátero tiene dos diagonales. ¿Ya? Todo cuadrilátero tiene dos diagonales. A ver, voy a dar ingreso a Abigail y a Misael. Listo. Y la diagonal hace. Y la diagonal hace. Listo, chicos. Entonces tenemos los elementos de todo cuadrilátero. ¿Cuáles son? Vértices, lados, ángulos y diagonales. ¿Listo, chicos? Bien. Ahora, ¿cuál es la notación de un cuadrilátero? ¿Cómo es que nosotros vamos a nombrar a un cuadrilátero? La notación va a ser cuadrilátero. ¿Puedo dibujar cualquier cuadrilátero? A, B, C, D. Este es el cuadrilátero ABCD. Puede ser N, N, T, Q. Puede ser E, F, G, H. ¿No? Se le nombra por los vértices. ¿Ya? Se le nombra por los vértices. En este caso es cuadrilátero. Dibujo una figura de cuatro lados. Cuadrilátero ABCD. ¿Listo, chicos? Entonces ya tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un polígono? ¿Y cuáles son sus elementos? ¿Bien? Bien, chicos. Ahora lo que yo quiero es unas dos propiedades que tiene todo cuadrilátero. Ya voy a ver dos cuadriláteros. Dos propiedades que tiene cualquier cuadrilátero. ¿No? Cualquier cuadrilátero va a tener dos propiedades que le vamos a ver a continuación. ¿Bien? Bien. Entonces puedo poner dos propiedades. En esta ocasión vamos a poner. Propiedades. Propiedades. Muy bien, chicos. Vamos a ver cuáles son esas propiedades. Primera propiedad. A ver. ¿Cómo se llama alfa, beta, teta y fi? Ángulos internos. A ver. A ver. Un ratito. Un ratito. Un ratito. A ver. No sé por qué salen unos, entran otros. Está Juan Pedro. Juan Pedro está. Diga presente si está Juan Pedro. No está. Está Nicole Castillo. Diga presente si está. No está. Está. Bueno. Marvin Yapuchura. No. Listo. Todos los demás están. Muy bien, chicos. Vamos a ver cuáles son estas cuatro propiedades. ¿Bien? Vamos a ver cuáles son esas cuatro propiedades. Perdón, esas dos propiedades. Ah, el día estillo presente. Ya no, sí, ya. Ya está, ya. No te preocupes. Solamente a los que he estado llamando y son los que no están. Bien. Vamos a la primera propiedad. Ustedes, hace un rato dibujé, ¿no es cierto? El cuadrilátero. Miren, dibujo un cuadrilátero. ¿Ya? El dibujo es de cuadrilátero. Y voy a poner los ángulos internos. Alfa, beta, teta y fi. Bien. La suma de los ángulos internos. Alfa, más beta, más teta, más fi. Eso siempre va a ser, la suma de estos ángulos, va a ser igual a 360 grados. ¿Listo, chicos? Primera propiedad. Es decir, cuando yo sume los ángulos internos, esto va a ser igual a 360. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo. Nos dan... Profesor, copiamos eso. Luego se los envío por esto, pero les estoy dando tiempo para que vayan copiando. Les estoy dando tiempo. ¿Ya? Generalmente la propiedad, chicos. La propiedad, y luego vamos a hacer el ejemplo. Hallar X en dos puntos. Bien, vamos a hacer un ejemplo. No, 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 no. No, 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 no. A ver, chicos, vamos a leer cuánto vale X si estos ángulos miden, acá le voy a poner, perdón, 120. ¿Pues, profesor? Sí, dime. Ya sé cuánto sale. A ver, tenemos el ángulo X, ya muy bien, hijos, si ya lo tienes, qué bueno, te felicito, 120, 80 y 80 y X. Hemos dicho que la suma de los ángulos internos, ¿a cuánto es igual, chicos? Entonces vamos a colocar... 360 grados. Entonces yo lo que hago es sumar los ángulos. X más 120 más 80 y más 80. ¿A cuánto es igual todo eso, chicos? 360 grados. A 360 grados, ¿no es cierto? A 360 grados. Ya, sumamos lo que está acá a la derecha. A la izquierda, perdón. 280. X más 280. Igual 360 grados. Pregunto, ¿qué número sumado con 280 te da 360? O lo que es lo mismo, esto lo paso, como te llamas, lo paso a restar. ¿Cuánto sale, hijos? 80. 80. 80. Grados. Muy bien. X es igual, entonces, a 80 grados. Bien, chicos, eso sería aplicando la primera propiedad. Vamos a ver la segunda propiedad. ¿Ya? Segunda propiedad. Mientras que van tomando anotes... A la vez. Sí. Oye, es igual. No. Gracias. Profesor, no se lo escucha. No estoy diciendo, estoy esperando que copie, no estoy hablando nada. Profesor, copiamos. A ver, ahí tengo ángulos externos, bien, tengo acá ángulos externos. A ver, la segunda propiedad tiene que ver con los ángulos externos. Este es el único polígono, miren, escuchen, miren, este es el único polígono donde la suma de los ángulos internos va a ser igual a la suma de los ángulos externos. ¿Qué quiere decir, profesor? Que si yo sumo X más Y más Z más B doble, eso de ahí es 360 grados. También es 300, es el único, es el único polígono donde la suma de los ángulos internos y también la suma de los ángulos internos es la misma. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, un ratito. No, pero no está en espera, porque si estuviera en espera yo lo hubiera hecho ingresar, señorito. A ver que ingrese de nuevo para verla si está en espera. Ya, bien chicos, vamos a ver cuánto sale esto. Bien chicos, a ver, yo acá tengo X, acá tengo 85 grados, acá tengo 75, y acá tengo 110 grados. A ver, chicos, a ver, ¿cuánto vale X? Tengo 85 grados, 75 grados, 110 grados, los ángulos externos. A ver, ¿cuánto vale X? Vamos a sumar, ¿ya chicos? Entonces, acá, ¿no es cierto? Vamos a ver que X más 85 más 75 más 110 es igual a 360 grados. ¿Bien? Listo chicos. Sumamos todo, si alguien lo tiene, en buena hora, 85 más 75 es 160. ¿Bien? Más 110 sería, ¿cuánto chicos, cuánto? Doscientos. Doscientos. Sesenta. Doscientos. Setenta. Setenta. ¿Ya? Doscientos setenta. O vamos a ponerle que esto vale 100, chicos, un ratito, vamos a ponerle que esto vale 100, para que salga 260, porque esto no parece un ángulo de 90. Y acá va a salir 260. ¿Bien? 85 más 75, 160, más 100, 260. Entonces, ¿X cuánto vale, chicos? ¿Cuánto vale X? Cien. Cien grados, ¿no? Lo paso a restar. 360 menos 260, y X vale 100 grados. ¿Bien? Listo chicos. Eso es lo que tenemos que hacer solamente, sumar, restar. ¿Bien? Bien, chicos. Vamos. Vamos a ver ahora la clasificación de los cuadriláteros. ¿Ya? Luego de ver estas propiedades. A ver. La clasificación de los cuadriláteros. ¿Bien? Vamos a ver cómo es que se clasifican los cuadriláteros. Es decir, estas figuras que hemos visto de cuatro lados, se van a clasificar en tres clases. ¿Bien? Esto es lo que vamos a poner a continuación. Clasificación de los cuadriláteros. ¿Bien? Vamos a poner acá. Clasificación de los cuadriláteros. Bien. Clasificación de los cuadriláteros. Vamos a ver que los cuadriláteros se clasifican en tres clases. Tres. Una de ellas se llama, escuchen bien, oído, paralelogramos. A ver, repitan, paralelogramos. La segunda es... Paralelogramos. Ajá. La segunda es trapecios. Trapecios. Y la tercera es trapezoides. ¿Qué es trapezoide? Así como un androide. ¿Ah? Androide. Hola, androide. Trapezoide. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la clasificación. Trapezoide. La segunda. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar la clasificación. Primer lugar. Como dije, chicos, como dije, paralelogramos. 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 Trapezoides. A ver, profesor, usted me está poniendo tres clases. Muy bien. Pero, ¿cómo lo diferencio? Ahora sí, escuchen oído, oído, porque después viene su pruebita. Ah, después nos vamos al Socrative. Ya vamos a entrar luego a ver otro tipo de pruebitas. Socrative. Nos vamos todos al Socrative luego. Miren, paralelogramos. Profesor. Profesor. Sí, dime. Kiara quiere preguntar algo. Ya, dime, Kiara. ¿Qué copia, profesor? No te oigo, más fuerte, hijita. ¿Qué copia? Sí, a ver, yo les he dicho que tienen que ir, mientras que yo voy haciendo, pueden ir copiando, pero luego yo les envío la clase. Si no la han terminado de copiar, luego la terminan. Lo importante en estos momentos, en esta parte de las clases, es que copien lo necesario. Además, tienen el libro. Ustedes tienen su libro ahí. Y también está lo mismo. Ya, yo les estoy explicando. Ya, chicos, observen. Paralelogramos. Se llamará un cuadrilátero paralelo, un cuadrilátero. Se llamará paralelogramos cuando tiene dos pares de lados paralelos. Dos pares de lados paralelos. ¿Qué cosa es paralelo, profesor? ¿Se acuerdan? Paralelo es esto, miren. Esta línea con esta línea. Paralelo es esto, chicos. No se cortan. Entonces, cuando yo vea un cuadrilátero que tiene dos pares, por ejemplo, este es un cuadrilátero. Paralelo, paralelo, un par. Paralelo, paralelo, dos pares de lados paralelos. Paralelo, a eso se llamará cuadrilátero, perdón, se le llamará paralelogramos, cuando tiene dos pares de lados paralelos. Pero, profesor, ¿tienen que medir iguales? ¿Tienen que medir iguales? Eso vamos a verlo luego, cuando veamos cada uno de los paralelogramos. Pero sí, desde el momento ya han dicho una característica, eso lo veremos en la siguiente hora. Estos van a ser iguales. Por ejemplo, este se llama rectángulo, ¿no es cierto? Todos lo conocen. Profesor. Se llama rectángulo. Hay otro que llamamos cuadrado. Entonces, la figura que está en ejemplo, el segundo ejemplo, es un paralelogramos. Allí no, el otro. No. Porque tiene dos lados. No, no, no. Se va a llamar paralelogramos cuando tiene, este lado es paralelo a este, es un par de lados paralelos. Este con este. Ahora, el de acá, con el de acá, también son paralelos. ¿Ya? Entonces, tiene dos pares de lados paralelos. Ahí se llamará paralelogramos. ¿Cuándo se llamará? Ahorita vamos a dibujar, ¿ya? ¿Cuándo se llamará trapecio? Cuando tiene solamente un par de lados paralelos. Cuando tiene un par. Profesor, ¿puede poner ejemplos, por favor? Ya, ahorita voy a poner paralelos. Solamente para que identifiquen. Y trapezoides, acá tiene dos pares de lados. Acá un par. Cuando no tiene lados paralelos. No tiene lados paralelos. A ver, vamos a poner los ejemplos. Por ejemplo, un par de los gramos será una figura que ustedes conocen. Todos conocen. ¿Cómo se llaman esto, chicos? ¿Cuándo tienen los cuatro lados iguales? Cuadrado. Cuadrado. Este lado es paralelo a este lado. Y este lado es paralelo a este otro lado. Entonces, tiene dos pares de lados paralelos. Esto de acá es un paralelogramo. ¿Bien? Después vamos a ver en la segunda hora las clases de paralelogramo. Por ahora, yo quiero que ustedes no me entiendan que este lado es paralelo a este lado. Va uno. Y este lado es paralelo a este lado. Van dos. ¿Ahora qué cosa es un trapecio? Miren, esto es un trapecio. Miren, chicos. A ver, ¿cuántos lados paralelos tiene acá? Solamente un par. Este con este. Cuando solamente tiene un par de lados paralelos, a eso se le llama trapecio. ¿Vieron, chicos? Acá tiene dos pares de lados paralelos. Paralelo, 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 paralelo. Los dos pares. Acá solamente este con este. Un par. ¿Vieron? Este se llama trapecio. Cuando tiene solamente un par de lados paralelos. Y cuando no tiene, es porque no hay lados paralelos. Esta figura, por ejemplo. Miren, esta figura toda... Esta figura... A esta figura yo la llamo trapezoide, porque no tiene lados paralelos. Ninguno es paralelo. ¿Vieron? Ninguno es paralelo. Este no es paralelo a este, este tampoco es paralelo a este. Acá un solo par de lados paralelos. Y acá los dos lados paralelos. ¿Chicos bien? ¿Entendieron? ¿Perfecto? Profesor. Sí, dime. Sí, profesor. Paralelogramo es cuando tiene dos pares de lados iguales. No, dos pares de lados paralelos. Yo no estoy hablando de iguales. Paralelos. El triángulo trapecio es aquel que cuando solo tiene un par de lados. Luego, a ver. Y el trapezoide es aquel que no tiene... A ver, ahorita todavía no estamos viendo las clases de paralelogramo. Luego, en paralelogramo, vamos a ver cuadrado, rectángulo. Vamos a ver rombo. ¿Han visto un rombo? Una cometita. ¿Han visto la forma de un rombo? Ya, ese rombo. Y también el romboide. El romboide es esto. Miren, chicos. El romboide es esto. Luego lo vamos a ver. Por eso es que no me adelanten. Este también tiene dos pares de lados. Esto se llama romboide. Tiene dos pares de lados paralelos. En el trapecio, vamos a ver trapecio isósceles, trapecio rectángulo. ¿Bien? Y trapecio escaleno. Y en el trapezoide, no, porque como no tiene lados paralelos, no se puede... Eso lo veremos en la siguiente clase. Lo importante acá es que sepan a qué llamamos paralelogramo cuando tiene dos lados paralelos. Ajá. Se llama trapecio cuando tiene un par de lados paralelos. Y a qué se llama trapezoide cuando no tiene lados paralelos. ¿Bien, chicos? ¿Entendido? Eso es lo principal. ¿Bien? Que sepan qué cosa es paralelogramo. Trapecio y trapezoide. En la siguiente hora veremos la clasificación. Por ahora, vamos a empezar con los paralelogramos. ¿Ya? Vamos a empezar con los paralelogramos. ¿Listos, chicos? Vamos a empezar ahorita con los paralelogramos. Vamos a empezar con los paralelogramos. Los paralelogramos, a su vez, se clasifican en cuatro. Uno. Vamos a ver los dos primeros ahorita nomás. En la siguiente hora la haremos los otros dos. ¿Ya? Por la hora lo digo. El primero se clasifica en cuadrado. El cuadrado es un paralelogramos. Y el segundo lo vamos a llamar rectángulo. Ya, después veremos dos más en la siguiente hora. El cuadrado es algo que ustedes todos conocen. ¿No, chicos? Tiene los cuatro lados iguales. Este es el cuadrado. Tiene cuatro ángulos de 90 grados, ángulos rectos. ¿No, chicos? A ver, este es un cuadrado. Y tiene los cuatro lados iguales. Este lado es igual a este lado. Igual a este lado, igual a este. Este es un cuadrado. ¿No, chicos? Y un rectángulo. Es parecido al cuadrado, pero acá tiene dos pares de lados iguales nada más. Esto sería un rectángulo. También tiene los cuatro ángulos rectos. Esto se llama un rectángulo. Los cuatro ángulos rectos. Y acá, chicos, atiendan. Este cuadrado todos los conocen. Cuatro lados iguales, cuatro ángulos rectos. Acá son... Estos dos lados son iguales y estos otros son iguales. Pero miren, acá yo lo pongo diferente. Dos rayitas porque este de acá es diferente a este lado. ¿Ya? Este lado es paralelo a este lado y son iguales. Este lado es paralelo a este lado y también son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si este lado vale cinco, este vale o vale cinco. Si este lado mide nueve, este lado mide nueve. En cambio, acá en el cuadrado, si este lado mide seis, todos los lados miden cinco. ¿Listo, chicos? Eso sería el cuadrado. Bien, vamos, terminamos y nos vamos a nuestro Socrative. Socrative. Nos vamos a nuestra prueba. Todos preparados, listos. Yo también ya estoy entrando, profesor. Ya, vayan entrando, mientras que yo también voy viendo. ¿Qué es lo que yo estoy entrando? Ya, vayan entrando. Me tiene una pregunta. ¿Entramos a Socrative, profesor? Sí, ya saben que entran a Socrative, entran a Inicio Estudiante y ponen Suárez 2020. Profesor. Suárez 2020. Van a entrar a Socrative, Inicio. ¿Cómo es Suárez 2020? Suárez 2020, ya, como todo, como siempre, Suárez 2020. Profesor, no puedo, profesor. ¿Cómo? Profesor, ¿va a tomar dos pruebas? ¿Va a tomar dos pruebas? ¿La de esta o la de la siguiente? Sí, claro. Solo una. Es todo lo que hemos hecho. Ya, chicos, ¿ya están todos listos? Ah, profesor, ya estoy entrando. Tienen que poner. Ya, 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 ya estoy entrando. Profesor, yo ya estoy entrando, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, yo ya estoy entrando, profesor. Sí, profesor, yo ya estoy entrando. Y ahí ponen Estudiante, hacen clic. Y al final tienen que poner Suárez 2020 y esperan para que pongan su nombre y apellido. Para que pueda salir su nota. Suárez 2020. ¿Ya están todos? Para empezar. Yo ya estoy. Empieza. Listo, empezamos. Nos vamos. A ver, Rolito. Y ya. Empezamos. Listo. Empezó la carrera espacial. Listo. Nombre y apellido. Muy bien, Nicol. Muy bien, Camila. Muy bien, Misael Chapa. Ya te ingresaron. Muy bien, Josías. Muy bien, Lidia Ragnan. Tranquilos, chicos. Tranquilos. Vayan recibiendo. Son más que nada preguntas de todo lo que hemos hecho hoy día. Hasta ahorita. ¿Ya? A ver, Lidia. Muy bien, Luciana. Uy. No se equivoquen, ¿ah? No se equivoquen. Tranquilos. No se equivoquen, ¿ah? La primera pregunta es sobre los elementos. Profesor. Ya sabemos cuáles son los elementos de un cuadrilátero. Tranquilos. Lean bien. Miren bien. Sí, profesor. Los cuadriláteros tienen diagonales. Ya hemos dicho cuáles son las partes de un cuadrilátero. Uy, se equivocó, Lidia. Leonardo, igual. ¿Cuáles son los elementos? Y eso lo he puesto a la izquierda, cuando hemos iniciado. Muy bien, Eliel. Esos son los elementos. Muy bien, Eliel. Muy bien. Muy bien, Eliel. Muy bien, Alejandro. Esos son los elementos. Muy bien. Miren bien, ¿ah? Muy bien, Nicole Castillo. Esos son los elementos. Uy, Lidia. Más atención, hijita. Traten de responder. De todo lo que hemos visto, también tienen ahí su libro. Tienen un montón de... Uy, ¿qué hará? Muy bien, Eliel. La segunda. A ver, lea bien su pregunta. A ver, tenemos dos minutos, tres minutos para terminar. Muy bien, Pedro. La primera pregunta. A ver, lo demás todavía no responde. Muy bien, Eliel. La tercera pregunta. Muy bien. Ha estado atento a la clase. Y los que tienen ahí... Uy, Lidia Reynan. A ver, ¿qué pasa con Lidia? Lidia, ahora vamos a hacer una retroalimentación más luego. Profesor, ya terminé. ¿Quién terminó? Eliel Trillo, libera. Ah, sí, ya. 100% Eliel. Muy bien, felicitaciones. 100% Eliel. Muy bien. A ver, lo demás. Luciana todavía no empieza. Camila Quiroz todavía no empieza. Ayer Fajardo todavía no empieza. Muy bien, Luciana. Falta Angelina Tejada. No empieza. Abigail González tampoco. A ver, ¿por qué no empieza Abigail González? Uy, se equivocó Abigail González, la primera. Abigail, no está tu hermana. Todavía no ingresa. Muy bien. A ver, se apuran, chicos. A ver. A ver, sigan, chicos, sigan. Ya terminó Lidia. Ya terminó Eliel. Uy. Lidia, ya no se puede volver a hacer de nuevo, hija. Lidia, ya no se puede volver a hacer de nuevo. Luego vamos a ver que te estás equivocando de nuevo. Bien, muy bien. Miguel Segan, muy bien. Luciana Campaña, la segunda. A ver, se apuran, chicos, se apuran. A ver, Angelí González. Angelí González anda contestando, hija. Muy bien, Angelí. La primera, muy bien. La tercera, Luciana Campaña. Muy bien. Vamos, vamos, chicos, que ya se nos gana la hora. Nos gana la hora. Uy, Leonardo, Lidia, necesitan retroalimentación. Luego vamos a ver cómo hacemos, ¿ya? Cuando empezamos la segunda clase, ahí vamos a hacer una... Bien. Nicole. A ver, apúrense. Recién están en la primera. Ahí varios, ya muy bien, en la segunda. A ver, falta la primera. Josué, Josías. A ver, ya voy a cerrar, ¿ah? Voy a cerrar. A ver, chicos. Ya terminó Eliel. Muy bien, muy bien. Ya terminó Luciana Campaña, 100%. Muy bien, Lucianita. 100%. A ver, chicos, se apura. Muy bien. ¿Qué hará Casareto, la tercera? Bien. A ver. Muy bien, terminó Nicole Castilla. Muy bien, hijita, aprobaste. Muy bien, Nicole Castillo. A ver, chicos, los demás. Uy, qué hará. Te equivocaste en la última. Muy bien, muy bien. Angelina Tejada, 100%. Uy, Angelita, que equivocaste en la tercera. A ver. Muy bien, 100%. Angelina. Muy bien, Asher Fajardo, la segunda. Apúrense, chicos, que ya voy a cerrar. Josué, Josías, ¿por qué no ingresan? Ya voy a cerrar. Muy bien, 100%. Angelina Tejada y Alejandro Cárdenas. Y él y el trío. También Luciana Campaña. A ver, chicos, apúrense, que ya voy a cerrar. Ya estoy sobre la hora. Voy a cerrar. Muy bien, 100%. Muy bien, Abigail. Aprobaste. Muy bien, Abigail. 100% Miguel Sega también. Muy bien, Miguelito. Ya terminen. Camila. Muy bien, H. Fajardo. Te falta la última. Muy bien. Camila Quiroz. Apúrate, apúrate. Josías de voto, que te faltan tres. Lidia. Ah, no, Lidia ya terminó. Misael Chapa. Te faltan dos. Ya voy a terminar. Voy a cerrar, ¿ah? Voy a cerrar, ¿ah? Voy a cerrar, chicos. Muy bien, 100%. H. Fajardo. Angelina Tejada. Ya. Camila Quiroz. Ya voy a cerrar. Apúrate. Josías de voto, igual. Muy bien, Josías. Josías, apúrate. ¿Qué es lo que pasa? Josías, ¿por qué no marcas? ¿Por qué no marcas? Josías. A ver, terminen, chicos. Ya voy a cerrar. A ver, Josías y Camila, faltan. Profesor, ¿qué es con la indemnización? Josías, ¿por qué no respondes, hijo? Ya voy a cerrar. Josías, ¿por qué no respondes? Que ya voy a cerrar. Ya, voy a cerrar, chicos. Ahora sí voy a cerrar. Me voy. Josías no ha respondido. Camila Quiroz. Muy bien, ya. Camila, apúrate, hija, que voy a cerrar. Profesor, un ratito estoy en la última. ¿Quién está en la última? Josías, apúrate, hijo. Josías, apúrate, hijo, que no sea la última. Ya. Josías, devoto. Muy bien, Camila, te falta la última. Igual que Josías, ya voy a cerrar, chicos. Ahora sí cierro. Ahora sí cierro. Voy a cerrar. Ya, eh, Josías y Camila, Josías, voy a cerrar ya. Marquen la última. Ya voy a cerrar. Hijo, ya estamos sobre la hora. Voy a cerrar. A ver, chicos. Ya, muy bien. Josué, te equivocaste desde la última. Camila, marca. Cierro. Cierro, Camila. Ya, listo. Bien, chicos. Nos vemos en la siguiente hora. Ahí Josías, yo no sé por qué no ha contestado Josías, ¿ah? ¿Qué es lo que ha pasado? Listo, finalizamos.